Hay amores que asesinan Se hacen los superados y que todo les da igual Hasta que llegan ya a su casa y se desata el vendaval De golpe, puñetes y patadas, las clinas te quieren agarrar Te dan una tremenda paliza y te hacen sentir muy mal Ahora tenés un ojo hinchado, un diente menos y ya no caminas Después se vuelve, se arrepiente, te pide disculpas por lo que he hecho mal Amores que quitan la vida, amores que te quieren mal Amores que te asesinan, esos no son amores de verdad Amores que quitan la vida, amores que te quieren mal Amores que te asesinan, esos no son amores de verdad Él llora un rato y te convence, vos como tonta lo perdonas Y la historia que vuelve a repetirse, hasta cuando lo vas a aguantar Ay mujer, si vos sos valiente y del nada ya necesitas Mándalo a que se vaya, donde el sol nunca le va a dar Quédate sola con tus hijos, con el amor que ellos a ti te dan Que él se quede con sus amigos y su machismo infernal Por eso ahora que te ha perdido, todos, todos debemos gritar No queremos ninguna menos, no queremos ni una muerte más Amores que quitan la vida, amores que te quieren mal Amores que te asesinan, esos no son amores de verdad Amores que te asesinan, esos no son amores de verdad No, él no te ama, te hace daño, déjalo, reconstruye tu vida ¡No!